Se llama La linda florecita que anoche te regalé En ese mismo lugar, diada las encontré Desde que me querías gente, yo sí te llegué a querer Pero ahora que me di cuenta, jamás te lo vuelvo a querer Siempre me lo decían, que te burlabas de mí Pero yo no lo creía, anoche noche te oí De todas tus amigas, te burlaron y me criticaban Me decían que me haces caso, porque cuando te regalaba Y no sea chismosa recha, a mí no me quieres que encha Uno machismo y me echa, y ya se apagó la mecha Y no sea chismosa recha, a mí no me quieres que encha Uno machismo y me echa, y ya se apagó la mecha La linda florecita como la que tiraste ayer Así no te lo vuelvo a dar, se la regalará a otra mujer Escúchame chencha, algún día lo vas a pagar Algún día vas a querer florecita, nadie te la va a regalar Tú si le haces caso, aunque aquí tienen dinero Como yo siempre he sido pobre, siempre he sido un corazón sincero No digas que me quiere, que ya no te voy a escuchar Tú ya vas a decir lo mismo, ya no te van a hacer llorar Y no sea chismosa recha, a mí no me quieres que encha Tú no machismo y me echa, y ya se apagó la mecha Y no sea chismosa recha, a mí no me quieres que encha Tú no machismo y me echa, y ya se apagó la mecha Pura sabrosura La promesa de San Marcos ¡Yepa! ¡Uy, uy, uy! Y no sea chismosa recha, a mí no me quieres que encha Tú no machismo y me echa, y ya se apagó la mecha ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!